El grupo senderista de Pérez Celedón, hoy en día estamos con un grupo acá en lo que es el Cerro Paraguas, estamos promoviendo lo que es hacer el deporte, cuidar la naturaleza. Saludos desde el Paraguas, el cerro, estamos a 2.826 metros sobre el nivel del mar, marca Alaska, Alaska de Rivas, hoy venimos cerca de 14 personas a caminar cerca de dos horas. El último viaje que realizaron fue al Cerro Paraguas en Buena Vista de Rivas en Pérez Celedón. Ellos son hombres y mujeres amantes de la naturaleza, de las aventuras y hasta de hacer ejercicio. Se denominan senderistas PZ y son un grupo de amigos que buscan incentivar las caminatas y el turismo rural, mostrando nuevos lugares para que usted los pueda visitar. Por la necesidad que encontramos en el cantón de conocer los espacios donde uno puede ir a hacer deporte, conocer, entonces decidimos formar o hacer un poquito más oficial este año, pero el grupo tiene como desde 2016, 2017 estar trabajando, especialmente con varios amigos de nosotros como Henry y Mauricio, que desde en cuando se hacían viajes para ir al Chiripó. El grupo busca cada fin de semana visitar un lugar diferente. La idea de nosotros es que cada fin de semana ir a un lugar bonito de Pérez Celedón, ya sea para caminar bastante, para hacer senderismo o que tengamos unos muy buenos ríos o cascadas para también dar a conocer ese atractivo turístico. ¿Cuántos son ya en el grupo? Ahorita somos como 17, que somos como los fijos fijos. ¿Son hombres o también hay mujeres? También hay mujeres, de hecho cuestan a veces un poquito que ellas entren, actualmente hay como dos que son como las que están más incorporadas. ¿Dónde han ido? Hemos visitado pueblos de Cedral de Cajón, hemos estado en pueblos de San Ramón Norte, en Páramo, en Chiripó, Rivas también, la parte de Cloud Bridge y bueno, la necesidad es a veces conocer esos lugares que de alguna manera no tienen una publicidad y nosotros queremos llegar ahí y llevar a la gente también, que conozca estos atractivos turísticos. Realmente, por ejemplo, Pejiballe está inundado de cataratas y no todas son conocidas. Muchos de quienes forman parte no se conocían y ahora los une esta aventura. Lo bonito es más que todo ese conocer a las demás personas, esos lugares tan bonitos que hay en el cantón, que pocos se pueden conocer ya que no son como lugares tan turísticos, pues el deporte también va de la mano, es algo muy agradable, en parte también invitar a la gente a que tome conciencia del ambiente. También se preocupan por cuidar el ambiente. Queremos principalmente hacer conciencia en la contaminación, siempre que vamos a un lugar, siempre hacemos énfasis en que lo que vamos, debemos recoger todo lo que es basura y no dejar contaminación, y tratar de dejar ese mensaje, porque la gente, a pesar de que sabemos que la naturaleza es lo más importante, no cuidamos, o sea, es terrible ver hoy en día que las playas quedan totalmente contaminadas, que vos vas a una montaña y que encuentres basura, es algo increíble, ¿verdad? Pero el deporte es importante, claro que sí, pero también es dar el mensaje de lo que es conservación. Si usted quiere conocer más de este grupo, los puede buscar en Facebook como Senderistas PZ.